El príncipe heredero de Jordania, Hussein, de 28 años, se casó el jueves con la arquitecta saudí Rajwa Al-Seif, de 29, vinculada a la familia real de su país, en una ceremonia a la que asistieron miembros de la realeza y otras personalidades de todo el mundo, mientras multitudes se congregaban en todo el reino para celebrar la nueva pareja. Al-Seif será conocida a partir de ahora como su alteza real, la princesa Rajwa Al-Hussein, según un decreto real. Entre los invitados estaban el príncipe Guillermo de Inglaterra y su esposa Kate, así como la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. Las celebraciones tienen un gran significado para la región, ya que subraya la continuidad en un estado árabe apreciado por su larga estabilidad y podría ayudar a Jordania, un país de escasos recursos, a forjar un vínculo estratégico con su vecina Arabia Saudí, rica en petróleo. El reino declaró festivo el jueves para que las personas pudieran saludar a la comitiva de la pareja en medio de un fuerte dispositivo de seguridad en toda la ciudad. Decenas de miles de simpatizantes asistieron a conciertos gratuitos y actos culturales. Los 11 millones de habitantes de Jordania han visto cómo el joven príncipe heredero ha ganado protagonismo en los últimos años al unirse cada vez más a su padre, Abdullah, en las apariciones públicas. Hussein es graduado en la Universidad de Georgetown, se ha alistado en el ejército y ha obtenido cierto reconocimiento mundial hablando en la Asamblea General de la ONU. Anne-Marie García, Associated Press.